En Radio 5, la música la pones tú. Miguel es ingeniero informático y especialista en inteligencia artificial, pero también tiene un poquito de druida y ha escrito un libro titulado El alma de los árboles, en el que expresa todo lo que nos aportan estos seres tan ajenos a la informática y a los robots. Por eso Miguel ha escogido la fantasía sobre mangas verdes, Green Sleeve, inspirada en realidad en el avellano. Se oye y parece que está en un bosque húmedo una tarde de otoño, es lo que me sugiere a mí. Colores dorados, colores ocres, rojizos. Yo me siento muy hermanado con los árboles. Desde hace ya bastante tiempo me dedico a estudiarlos, a ver toda la literatura que hay en torno a los árboles. ¿Y qué puedes decirnos del avellano? Tradicionalmente ese se ha visto como un árbol mágico. Por ejemplo, para buscar pozos, siempre los zahorí, la rama de avellano, era la que permitía buscar las humedades. Hermes una vez vio dos serpientes luchando entre sí, le tiró la vara y quedaron enzarzadas las dos serpientes que forman el caduceo, el símbolo de Hermes. Nosotros mismos procedemos de los bosques, nuestra especie humana procede de los bosques, entonces nuestro medio natural es estar entre los árboles. Miguel quería escuchar esta versión de Green Sleeve de Bogan Williams. La melodía procede de una canción tradicional galesa llamada Hojas de Avellano, Green Leaf, que al pasar a Inglaterra se convirtió, gracias a una S, en Green Sleeve, mangas verdes. En Radio Televisión Española eliges tú. Teresa Pascual para Radio 5, Todo Noticias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video